Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Loren y sean bienvenidos a un nuevo video por el canal. El día de hoy nos encontramos en otro épico video y como lo vieron en el título, vamos a estar hablando nuevamente acerca de inversiones y el día de hoy vamos a tocar una inversión, la cual siempre está girando en internet por todos lados y todos te la recomiendan y vamos a estar hablando del trading. Sí, básicamente vamos a estar hablando de una inversión, la cual es bastante interesante y te ofrece un estilo de vida muy libre. En realidad no es tan así y de eso quiero hablar el día de hoy, vamos a hablar de la verdad del trading, vamos a ver si es rentable, si no, qué se necesita para ser un trader rentable y si en realidad vos podrías vivir del trading. Antes de arrancar este video te quiero invitar a que me dejes un buen me gusta si te gusta el contenido que estamos trayendo, a que te suscribas al canal que estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores y te voy a invitar también a que me sigas por Instagram y por TikTok para que no te pierdas nada del contenido que estamos trayendo. Ahora sí, vamos con este video. Día a día en internet vemos publicidades, vemos gente con un estilo de vida muy liberado, viviendo con ingresos pasivos, lujosos, andando en Ferraris, que tienen mansiones y nada, básicamente te dicen que todo esto es gracias al trading, a los negocios digitales, que esto es gracias a esto, que esto es gracias al otro, que si querés ser como él, que les hables, que no sé qué, que no sé cuánto. En fin, estas personas básicamente te venden un lifestyle, el cual quieren que vos desees, para luego venderte algo. Y este algo suele ser siempre una academia, como lo puede ser MyNet, como lo puede ser iMasteryAcademy, como lo pueden ser 10.000 otro tipo de academias, bien, las cuales te ofrecen básicamente membresías mensuales, las cuales vos pagas para arrancar a ganar dinero con el trading. Déjame decirte que sí, que son reales estas academias y sí te enseñan a ganar dinero con el trading, pero su manera de ganar dinero y con lo que ellos hicieron, la plata, no es el trading. Así que no te dejes influir por ese tipo de personas. Esto lo quiero aclarar para que sepas que el trading básicamente no es un estilo de... O sea, no te lleva a tener un estilo de vida liberado totalmente. Te va a llevar a tener un estilo de vida pensando en el mercado, analizando gráficos, pensando en horarios específicos de mercado, en qué empresas vamos a analizar, en qué divisas nos vamos a meter a operar. Básicamente te lleva un estilo de vida mucho más, digamos, ¿cómo decirlo? Ocupado de lo que ellos te lo muestran. A ver, el trading no es sentarse una hora por día en la compu. Ja, hice mil dólares, me voy. No es tan sencillo. A ver, hay gente que lo hace, sí. Pero, a ver, hay que tener algo en cuenta. Para que alguien gane haciendo trading, otra persona tiene que perder. Entonces, si hay un 50% de personas que ganan, hay un 50% de personas que pierden. Por ende, el trading, si bien es un, por así decirlo, un trabajo muy complicado, es un trabajo muy redituable a largo plazo, pero a la vez lleva muchísimos años de experiencia, estudio, y no te va a dar el estilo de vida que te venden en las redes sociales. ¿Vos querés vivir liberado? ¿Vos querés vivir sin trabajar? Hacía una empresa y automatizala. El trading no te va a dar ese estilo de vida. Y acá arranca el punto más importante de este video. ¿Vos querés aprender a hacer trading? Empeza a estudiar. Arranca a ver videos de YouTube, hace cursos, paga cursos, pero no te deje influir por estas academias que te piden membresías mensuales, que tenés que pagar todos los meses tanto. No, 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 no. Empeza a pagarle a personas con resultados. Che, vos ves que esta persona está ganando dinero con el trading, ves que está viviendo del trading porque te lo muestra, no sé, en seminarios online. Paga un curso de esa persona y aprende de esa persona. Aparte de esa persona, aprende de otra persona. Lee sobre el tema, aprende sobre mercados financieros, lee sobre velas japonesas, lee sobre psicología del trading, aprende a hacer una buena gestión de riesgo, aprende a gestionar tu dinero a la hora de tradear, aprende sobre distintos tipos de trading, ya sea forex, scalping, binarias, es sobre, digamos, todas las tipologías que existen del trading. O sea, no te dejes influir por lo primero que veas y te mandes a ganar dinero lo loco. Si quieres probar el ganar dinero fácil y rápido, hace copy trading, que hay un video en el canal de cómo hacer copy trading. Entonces, lo más básico para arrancar en el mundo del trading es estudiar mucho. Cuando ya estudiaste, ya tenés básicamente toda la teoría en la cabecita, tenés que empezar a practicar. Le buscas un broker, puede ser el que más te guste, no sé, invertir online o, no sé, Libertex, Toro, no sé, el que más te guste, Binance, lo que vos quieras, en donde vos quieras hacer trading, te metés, pero empezás a tradear con cuentas demo. La cuenta demo no es una cuenta trucha. La cuenta demo básicamente es una cuenta que tradee en el mercado real, pero con dinero falso. Es decir, que vos en realidad no estás tradeando, estás practicando. Esto te sirve básicamente para que vos puedas empezar a tener experiencia. Pero, ¿cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el punto de esta cuenta demo que te vas a poner vos a practicar? Que te pongas un dinero, por ejemplo, mil dólares, como si fueran tuyos, aunque sean falsos. Y que vos sufras por la pérdida como si fueran reales. Bien. Empezá a jugar con esos mil dólares como si fueran reales. O sea, que la pérdida te duela como si estuvieras perdiendo plata real. No pruebes por probar. Hacelo siendo consciente. O sea, haz un análisis completo, tómate tu tiempo, entra en una operación. Si la perdés, la perdés. Si la ganás, la ganás. Pero no operes por operar. Haz una buena gestión de riesgo, una buena gestión de capital. No te dejes llevar. Y probá. Y así un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Un año incluso, te diría. Cuando vos veas que sos rentable, que por mes sacás más ganancia que pérdida, ahí si querés empezá a probar con tu dinero. Pero no te mandes como hacen muchos que arrancan, hacen un cursito, che, bueno, meto 100 dólares, pum, 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 no, 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 me fue re bien la primera semana, meto 100 dólares más, pa, 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 pa. Perdí todo. No hagas eso. Eso está mal. Y acá viene la psicología del trading. El trader tiene que tener una mentalidad fría, no dejarse llevar ni por las pérdidas ni por las ganancias. Tiene que ser frío, tiene que ser constante con la pérdida o con la ganancia, tiene que ser constante con lo que invierte. No invertir de más ni invertir de menos, porque vas a perder tu gestión de riesgo que ya venías planificando. Evidentemente si la practicaste. Así que básicamente lo que necesitas es estudiar, practicar para después invertir. ¿Es rentable el trading a día de hoy? Yo te puedo decir que sí, es rentable porque tengo amigos, conocidos, sigo gente que vive del trading, que opera día a día y saca ganancias. Si también pierde plata en el trading, pero saca más ganancias que pérdidas. Ahora, estas personas que hacen, tienen constancia, tienen una buena psicología del trading hecha, una buena gestión de riesgos y no se dejan llevar ni por la pérdida ni por la ganancia. Si ganaron mucho, ganaron mucho, no metieron de más plata. Y si perdieron mucho, no metieron de más plata para recuperar. A lo que voy. Estas personas la tienen tan bien practicada, que si perdieron un día, perdieron y si al otro día ganaron, ganaron, ¿me entienden? O sea, es cuestión de práctica. A lo que quiero llegar con esto es que no se dejen influir y llevar por esas personas que les venden que van a ser unos traders rentables de una semana a otra, que van a hacerse millonarios con el trading de un año a otro porque no lo es. Hay gente que está años de su vida practicando para ser traders rentables e incluso a la hora de empezar a invertir con mucho capital, no llegan a ser totalmente rentables como para darse un estilo de vida como las que muestran esas personas que te venden esto en las redes sociales. El negocio de estas academias, ya sea MyNet, ya sea iMastery Academy, es que vos les pagues las membresías mensuales. ¿Por qué? Porque ellos cobran una comisión por haberte metido a vos mensualmente. Están cobrando una comisión de la que vos pagas mensualmente. La cobran ellos bien. Por ejemplo, vos pagas 50 dólares. Bueno, 10 dólares van para ellos por haberte metido, ¿entendés? Entonces, ellos no están ganando del trading. Están ganando de haberte metido a vos con el chamuyo del trading. Lo que hicieron ellos es saber venderte algo que vos deseabas, un estilo de vida. Entonces, vos lo que tenés que hacer es mente fría, analizar bien los negocios, analizar bien a dónde te metes, con quién te metes y después empezás vos con tus cosas, con tu estudio, con tu práctica a invertir. A día de hoy hay mil cursos que la verdad valen la pena de trading. Hay mil cosas gratis en YouTube para aprender de trading, que están buenísimas. Y la verdad que se puede aprender muchísimo. Incluso, por ejemplo, el curso de Mohamed y asociados de trading es bastante completo por su precio. Yo personalmente creo que vale muchísimo la pena. A mí me gustó mucho. Además, me incluyó unos libros que están muy, muy copados. Yo la verdad que a mi gusto siento que este contenido, si bien lo encontrás gratis en YouTube, no lo encontrarías tan acomodado como en la academia. Y lo lindo de Mohamed es que no tenés que pagar ninguna membresía, digamos, mensual. Es un pago de una sola vez. Eso es la ventaja que tiene Mohamed y asociados. Así que, básicamente, Mohamed y asociados, a mí al menos, me demostró y me enseñó la realidad del trading. Y evidentemente, también conocer a las personas correctas en los momentos correctos, ¿no? Porque si no, yo me hubiese metido como un loquito como los que te vendían. No, te vas a hacer millonario con el trading. Y no, no es así. No es lo que te venden. Nunca creas todo lo que te dicen. Estudialo por tu parte. Tomá las cosas con pinzas, creelas, pero analizalas de nuevo. Siempre analizá las cosas de nuevo. Conclusión del video, el trading sí es rentable siempre y cuando lo apliques de la manera correcta con las personas correctas. Siempre vas a necesitar a alguien que te enseñe. Un mentor. Busca al mentor que más se acomode a tu estilo de trading, a tu estilo de riesgo y que vos veas más rentable a tu gusto. Ahora, si esa persona te cobra o no, es tema aparte. No lo sabemos. Lo vas a tener que descubrir vos cuando encuentres a esa persona. Pero sí, el trading es rentable. No para todos, solo para algunos. Pero es una profesión bastante rentable. Gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, me dejan un buen me gusta, un comentario. Compartan este video con sus amigos para que no caigan en estas mentiras de Bebí todo el día el pedo, mil dólares por día con el trading. No, no se la crean. Compártanle este video para que no caigan en esas estafas. Que son todas mentiras para sacar unos manguitos. Así que nada, espero que les haya gustado. Si fue así, like, comenten, compartan. Soy Loren y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.